Yo he dicho de mí, que soy como el río, que llega y te besa, te besa y te va, te han dicho de mí, que soy como el río, que pasa y te va, te han dicho de mí, que soy como el río, 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 que soy como el río ¡Suscríbete! ¡Un lobo enamorado siempre quiero ser! ¡Un lobo domesticado! ¡Un lobo enamorado siempre quiero ser! ¡Un lobo domesticado! ¡Un lobo enamorado siempre quiero ser! ¡Un lobo domesticado! ¡Un lobo domesticado! ¡Un lobo domesticado! ¡Un lobo domesticado! ¡Suscríbete, por ejemplo! ¡Un lobo domesticado! ¡Un lobo Carolyn! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!